¿Qué es Colombia 3.0? Eso permite que nosotros podamos, como jóvenes, poder desarrollar nuestra idea, ¿verdad? Algo muy importante ya de que la tecnología permite que nosotros podamos desarrollar ideas nuevas, poder investigar y poder concretizar las cosas por medio de la tecnología. Las recomendaciones que daría es, uno, pues legalizar su situación, dos, conocer bien el marco regulatorio, pues porque eso es muy diferente como se maneja todo lo que es el mercado digital a lo que nosotros ya conocemos tradicionalmente y, pues, tener bien claro cuáles son temas tributarios, cuáles son temas regulatorios, pues para que en el camino no tenga ninguna limitante legal en lo que es todo su desarrollo y ejecución de sus proyectos. Un Estado consciente tiene que eliminar las barreras, tiene que romper los esquemas y tiene que integrar a las redes. Entonces, lo que está haciendo Colombia 3.0 me parece extraordinario. Es algo que es como integrar esa parte pública que muchas veces está alejada de la sociedad, acercarla y a su vez la sociedad per se va respondiendo. Y se van generando estos conceptos de la economía digital, que son los elementos sobre los cuales se asientan estos valores agregados y, obviamente, se convierten en el tiempo en un rubro de exportación de los países muy importante. El evento es maravilloso, genera una cantidad infinita de oportunidades, genera un ecosistema que puede interactuar a todo nivel, a nivel de la sociedad, a nivel del Estado, a nivel de los jóvenes que hacen este emprendimiento y creo que es una iniciativa extraordinaria. Gracias por ver el video.